Aquí comienza Intransferibles, periodismo sin opción de compra Con Ariel Porcile, Coco Paradiso, Román Bertucci Producción General, Elías Román, Francisco Sena y Leandro Latuca Conducción, Luis El Pato Rampa Intransferibles, periodismo sin opción de compra Gestoría Rubén Monna Friends, San Martín y Centeno Con el 25º Megasorteo, festejas con nosotros Joyería Industrial de Marcelo Bertucci Halt Seguridad Ezequiel y Hermanos, el mejor pollo a la leña de la ciudad Lubricantes Total, San Martín 5031 Ya se lanzó la octava edición del Super Bingo del Pescador Super Recargados Gimnasio Suda Frigorífico Mark Ferretería Pasco Todo para el Asador.com Amamos lo que hacemos La Quinta Pata Expreso del Impala Seguro y Confiable Panadería y Concitería Medio Oriente Fono Taxi ¿Cómo les va? Bienvenidos Esto es intransferible Periodismo sin opción de compra Hasta las 8 de la noche Por la TV Regional Después de cintas victorias De la Lepra y del Canalla El Canalla Milagroso lo de Ruso La verdad, chapó No es de mi agrado Ustedes saben que no me gusta el estilo Ruso Pero reconozco Y de corazón Que el tipo hizo milagros Tercero en la General Clasificado para jugar contra el Racing Por la Copa Interna La verdad, chapó Por Miguel Ángel Ruso Y por la dirigencia Que lo apoyó en todo ¿Sí? Gran partido de los dos refuerzos de centrales Merlos y Espinosa Partidazo Anoche Ñuls Despidió a su técnico Te puede gustar Jense No te puede gustar El estilo, la personalidad Lo que sea De Jense Pero Que no haya llegado Un dirigente Uno solito A decirle Tomá Jense Una camiseta Por ser tu último partido Con la dirección técnica de Ñuls Es una vergüenza Que un tipo Ídolo del club Que vino cuando no quería venir nadie Porque hasta Bielsa Lo fueron a buscar Y le dijo que no Jense vino Puso la cabeza Puso la cara ¿Sabés lo que hicieron anoche? Terminó el partido Jense se fue corriendo al vestuario No le dijeron ni chau Te puede gustar Podés estar de acuerdo No podés estar de acuerdo Por eso un hilo del club Un tipo que Vino cuando a Ñuls le hacía falta La dirigencia de Ñuls Cero Cero Imperdonable Punto y aparte Se juegan las finales No sé si se juegan Lo vamos a hablar con los chicos Hay un problema con Utedic Ojo con esto Hoy hubo una movilización en Ñuls En Central El jueves hay una reunión Con Chiqui Mafia ¿Por qué? Te explico Todo el gremio de Utedic Hizo un arreglo Por supuesto Por aumento de sueldos El único que no lo respeta Es la AFA Si la AFA No pone la plata Si no arregla El jueves Hay una manifestación en AFA De todos los clubes Si no aparece la plata No canta Zapata No hay fútbol Y si hay fútbol A puertas cerradas Perfecto lo que hicieron Los empleados de Utedic Poner la plata Tapear Tiene fortuna la AFA Fortuna Poniendo estaba la gas El plantel Más importante De la televisión Rosarina Mire que Bóveda Cabral y Kempe Marco Berti y Becerra Qué jugador Qué presentación Acá tenemos un campeón Che salió campeón Arielito La verdad que lo tengo que felicitar Un aplauso Muy bien Muy bien Mire Ahí está Recuerdos de Evita La once Mi felicitación a la gente De Recuerdos de Evita Porque salieron campeones Del torneo de segunda división De Banco de Iseguro Ascendieron Ascendieron a primera Fíjese ¿Vos tienes blanco por Sile? No, no, no Amarillo Ah, bueno Qué grande La verdad que lo felicito Ariel Sáquelo El bicho por Sile El bicho por Sile ¿Eh? Qué jugador por Sile O no, ¿de qué juega por Sile? No, el coyote El coyote por Sile El coyote por Sile Colaboro para el equipo Donde el equipo me necesite Eso de burro Eso de burro Cuando te preguntan De qué jugar Vos tenés que decir De qué jugar Donde me ponga el técnico Eso como cuando te dice No, no, no Te dice, viste Che, me puse novio ¿Y qué tal es la novio de aquel? Es de buena Porque es horrible Escúcheme Escúcheme Estuve jugando Estuve jugando en la parte defensiva Usted me vio que estuve jugando de tres Sí De tres a cuatro minutos No, no Estuve jugando de marcador de punta por izquierda Pierna cambiada Bueno Pero fue inteligente Porque se puso los botines al revés Claro Primero la marca Y después La camilla Claro No, primero la marca Y después cuando se puede Uno se proyecta Pero primero la marca Lo he visto largo rato del partido Es muy buena actuación Muy buena actuación Gracias, muchas gracias Si querés, hasta hay que saber mentir Claro Claro ¿Cuántos goles metió en el torneo? En el anterior partido había jugado de centro delantero De nueve ¿Algún golcito de este torneo? No ¿No? Ninguno Un tres sin gol Usted del signo de Virgo ¿Cómo? Del signo de Virgo Ah Está para ese tipo de cuestiones ¿Y el torneo pasado jugaste de nueve? No, no En el partido anterior Este partido último no En el anterior Jugué de nueve Bueno Hábleme de central A ver Hábleme de central Escúcheme Lo que pasa es que habla de mí Porque el señor Me saluda Me saluda cuando ya se estaba yendo No sé si fue para Jugamos a las trece nosotros ¿Qué quiere que le haga? ¿Usted jugó? Todo el partido ¿Cómo salieron? Uno a cero A favor ¿De qué jugó? De cocinero Ahí de cinco ¿Qué quiere que vaya a pasar? No se con un calario rival Había dos cinco más en el equipo Pero tuvieron cuestiones Que no pudieron seguir los partidos Internas De vestuario Hábleme de central De vestuario Bueno Pasamos a central Que está en cuartos de final De esta Copa de la Liga Bien lo decía Luisa al comienzo Lo de Miguel Ángel Russo Ha sido espectacular Desde lo numérico Ha clasificado a todo ¿No? No solamente a los cuartos de final De la Copa de la Liga Sino también A fase de grupos directamente De la Copa Libertadores Del 2024 También Rosario Central Ya con el resultado de Boca Que le ganó a Godoy Cruz El día La fecha pasada Esta fecha que pasó Central Con ese resultado Con el triunfo de Boca Quedó clasificado A la fase de grupo De la Copa Libertadores Si Central queda cuarto En la fase de grupo ¿Juega la Sudamericana? Sí Eso hay que verlo bien Hay que verlo bien Hay que verlo bien Me parece que No Los terceros Los terceros Hay que verlo bien O sea clasifican dos Y el tercero baja Central se aseguró jugar La fase de grupo Exacto La primera fase Ahora tiene el compromiso Del próximo domingo En Salta Vamos a estar hablando Por los cuartos de final Frente a Racing Frente a Racing Vamos a estar hablando Del horario Dice que Piyu No quiere ni subir Al colectivo ¿Por qué? ¿Usted sabe Piyu Corriéndolo al bichito? Y va a estar complicado Igualmente Grazin y Videla Han mejorado A este Racing Por lo menos De tres cuartos Hacia adelante Interesante Se ganó 4 a 1 A un Belgrano Que tiene que jugar Con River ¿Sabés dónde hizo La recuperación O'Connor? Cuando a principio De año Se entrenaba En un gimnasio Apart Y demás ¿Dónde? En el gimnasio De Grassini En Funes Lo quieren muchísimo Al Piyu O'Connor Ahí Buena gente Grassini Y bueno Se fue Aníbal Moreno De Racing Y a lo mejor Si lo quieren tanto O'Connor Buen jugador Suena Heinz En Racing Uy Agarrate Auche de 4 Me parece que no lo quiere Si a suerte Lo pone en el atleta Todo el panorama Obría Azul Si por supuesto Después vamos a desarrollar Bien Y usted don Coco El panorama Rojo y Negro Bueno El panorama Rojo y Negro Creo que la victoria De ayer Alivianó bastante Los ánimos Está todo un poquito Mejor Pero Ni uno tiene técnico No lo tuvo Durante el torneo No lo tiene ahora Porque se va Heinze Lamentablemente Yo coincido Creo que Debió haber Algún homenaje Por más que yo Que Heinze No sea santo De mi devoción Es ídolo de Neuls Por lo que hizo Como jugador Como técnico Le quedó enorme El club Pero Me parece que merecía Por lo menos El reconocimiento Y el que la dirigencia Active Ese saludo De la gente Y esa Despedida Algún cuadrito Alguna plaqueta Algo Pasó de largo Aparte le diste La llave del club Hace un año Y la tendrá que devolver Bueno contentos Algunos dirigentes Que van a poder Volver a Bellavista Que no podían entrar Que no los quería Ver ahí cerca Bueno Se termina El monopolio Heinze Y va a empezar A trabajar Niul con otro entrenador Hay algunos nombres Dando vueltas Vamos a estar Mencionando Quienes son Hay algunos Que tienen más chances Que otros Yo Te había dicho Que para mi era Berti A Berti lo están Descartando Bastante fuerte Y hay dos nombres Que Realmente Están Cerca Así que vamos A estar hablando De eso De la situación De algunos jugadores Que va a pasar Con los que vinieron Con Guineasú Y se van a tener que ir Será Porque mirá Que no es lo mismo Los que vinieron Con Heinze Que Heinze Lo trajo a Guineasú Lo trajo a Quiroga Que se van con él No es lo mismo Porque los jugadores Se tienen que quedar En el club Usted ya sabe Quien va en el lugar De Guineasú Me lo contaste vos Pato Bueno Después me lo dice Bueno ¿Querés contarle o contale? No, no, no Cuéntenle usted Hay grandes posibilidades De que venga ese muchacho Después le vamos a contar Ya estuvo en el club Ya estuvo en el club El Coco se lo va a decir Fue a trabajar a River Y ahora Aparentemente Regresa a Niul Aparentemente Porque todavía no arregló Pero dicen que de Michelli Cuando se enteró Dijo Uy, ahora ¿Quién va a barrer? Pero bueno Don Bertuzzi ¿Ya lo detuvieron? No Todavía no ¿Está libre el peluquero? ¿Cómo? ¿El peluquero ¿Está en libertad? Sí, sí Está en libertad Yo también Incluso pagué por este corte El cual me gusta mucho ¿Qué pagó usted por eso? Sí Nah, déjame probar Y me gusta mucho Me queda muy bien Hágame un primer plano de la cara Mire Mire usted Es fantástico el corte que tengo La verdad que sí Mejor no puede ser Es el corte pan No, no Para la No, no El corte pan Que es una cosa acá Con pinchos arriba Esto es algo más clásico Es un degradé alto Ajá Es un degradé alto Es un pelo Degradé alto Degradé alto Usted que Cuando va a la peluquería ¿Qué pide? Por ejemplo Que me dejen pelo acá arriba Si no tengo más Bueno Yo pido degradé Café pide Si no tiene ni pedo Para el corte Está como yo Claro Yo voy a la peluquería ¿Qué pido? Bueno Después le voy a aconsejar La barbería que vaya Bueno ¿A una barbería? Sí Pero ahí sale plata Sale caro 3.300 el corte Pero no Yo voy de mi amigo Oscarcito Allí en Entre Ríos Y Pasaje Corbellini Y mi amigo Oscarcito No me cobra Bueno Pero de garrón siempre 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 lo mismo Acordate La mejor peluquería De Rosario Entre Ríos Y Pasaje Corbellini Oscarcito Rolo Punto y aparte Bueno ¿Me deja hablar De lo que tengo que hablar? ¿Va a decir que ganó Alemania? No 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 iba a hablar De la sub-17 Que quedó afuera El mundial en semifinales Ganó Alemania 3 a 2 Pero eso es otra cosa Historia vieja ya Pasó ayer Y hablando de un poco Historia vieja Que es lo que va a determinar Un poco Lo que viene De cara al próximo torneo De cara al próximo año Hubo reunión La semana pasada En AFA Para ver si las sociedades Anónimas deportivas Se incluían En lo que era El reglamento Si los clubes Se podrían abrir Y tomar Un nombre distinto Un nombre legal distinto Esto finalmente no pasó Después les voy a contar Quienes fueron Quienes votaron a favor Quienes en contra Y quienes no se presentaron Bien Quienes no estuvieron Que va a marcar un poco ¿No? Cómo está dado Esto del fútbol argentino Para lo que viene Otra cosa Elecciones El gato pidió que 13 mil ¿No? ¿Cómo? El gato pidió que 13 mil Personas no voten Las elecciones más importantes Del fútbol A nivel Argentina ¿No? Se van a dar en boca Este año Entre Román Riquelme Y Mauricio Macri Para mí no tiene arreglos Es Ibarra igual El que va de candidato A presidente Bueno Pero los nombres fuertes Son Riquelme y Macri Por un lado Y por el otro ¿No? Dos modelos de club Muy distintos Dos modelos de club Totalmente diferente En cuanto A la idiosincrasia En cuanto A cómo lo ven Para hacer funcionar El aparato que es Boca Que tiene más de 100 mil socios Y bueno Las elecciones Iban a ser el 2 de diciembre Se van a pasar Después les voy a contar Un poco bien por qué Muy bien Nosotros nos vamos a ir A la pausa ¿Sí? Después vamos a hablar De la victoria del central De... Bueno De los pormenores Que hubo Dijo Merlos Dejalo Después no nos quejemos No nos quejemos Después Está bien La justicia Tiene que ser Justicia ¿Está? Lo de Ceballos Inapelable A Ceballos Hay que Ponerlo como Gold Disney Congelarlo Pero... Lo del otro día Merlos Mamá Ya sabés La mejor panadería Y confitería De toda zona sur Está en Alem Entre Danfunes Y Ayolas ¿Sí? La proveedora Rosarina Con todo lo que vos imagines De una panadería Y confitería Con menúes Con sanguí de miga Con pastas Con un pan espectacular La atención Personalizada La proveedora Rosarina Alem Entre Danfunes Y Ayolas La gente De Recuerdo De Vita Que ahí Del torneo De Banco de Iseguro Se juntó Después A la noche Del domingo Y sabés Que pidieron Dijeron Dijo Por si le dijo Voy a hacer un asado No Dijeron todos Dejá Llamamos a quien A quien llamaron La Quinta Patita A quien va a llamar A la Quinta Patita Nos llamaron A mi amigo Bota Les mandó una pata Para ¿Cuántos eran? 15 15 15 Bueno Mandaron una de más Con barra brava y todo Sí Pidieron una pata A la Quinta Patita En la web Lo buscaron como La Quinta Patita De mi amigo Bota Comieron Como la última vez La Quinta Patita Búscanos en la web No te vas a repetir Las mejores patas horneadas De toda la ciudad Pequeña pausa Y hablamos de la victoria De Rosario Central Joyería industrial De Marcelo Bertuzzi Venta de medallas deportivas Y religiosas Por mayor y menor Envíos a todo el país Maipú 1036 Local 6 341-641-4142-83 Cuida lo que más querés Excelentes descuentos y promociones Alarmas, cámaras, monitoreo Consultá ahora Halt Seguridad Gestoría Rubén 262-22010 Todoparaglasador.com Productos tradicionales para la cocina de campo y glasador Compras sin moverte de tu casa en www.todoparaglasador.com Envíos a domicilio a todo el país Todoparaglasador.com Amamos lo que hacemos 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Con el 25º Megasorteo Festejás con nosotros Cumplimos 25 años Y multiplicamos ganadores Más de 300 millones en premios Electrodomésticos Motos Autos Viajes Casas Dos departamentos en Rosario Un departamento en Villa Carlos Paz Bingo Megasorteo Edición 25 Se viene con megachances de ganar www.bingomegasorteo.com.ar Friends Restobar 25 años de prestigio Un lugar para regresar Friends San Martín y Centeno Segundo bloque Vamos a hablar de la victoria de Central Vos precisás A ver Artículo del hogar Micrófono ¿Dónde puedo comprar buenos micrófonos? En el Palacio de la Oportunidad Te vas a la esquina de Corrientes Y San Luis Y encontrás todo lo que buscás ¿Querés algún regalito Para hacerle a tu mamá A tu papá A tu hermana A tu sobrino Al que sea En el Palacio de la Oportunidad Está ese regalo Pegate una vuelta Anda con tiempo Porque es el centro comercial Más grande de la Argentina Pegate una vuelta No te vas a arrepentir Y seguramente Te vas a querer llevar todo Así que Andá con efectivo O con bastante en la cuenta Porque O tarjeta Sí Tener todos los medios de pago Hacemos este programa Con la producción general Del señor Elías Escalera Real Román El señor Leandro Cerrucho La Tuca Y Panchito Sena Que está un poco De capas caídas El Bambino Sena El Bambino Sena Le tenemos que buscar un apodo El Bambino Le queda bien el Bambino Lo que pasa es que Panchito Tiene algún bien Que no lo quiere prestar Pero ya lo vamos a comenzar Es como el oso Arturo Que le gustan los gatitos No lo nombre el oso Arturo Por favor Le gustan los gatos No lo nombre El amigo Bermúdez Un año y medio Pasó Arturo No lo nombre ¿Dónde está su amigo? El otro día Lo encontré En el club social Me llegó la pata Le digo Ahora me saludó Cuando fuiste presidente de Nuno Me daba bola Estamos hablando Del señor Bermúdez Del señor Bermúdez Y él sigue colaborando Con la protectora Ahí en la calle Centeno Donde cuidan los gatitos Los perritos Buen tipo Buen tipo Muy buen tipo Bermúdez Bueno, hábleme de Rosario Central Bueno ¿Quiere que hablemos del partido? ¿Lo vio? De lo que quiera ¿Lo vio el partido? Por favor Ah, bueno ¿Cómo lo vio? Yo vio todo el fútbol Central tenía que ganar Y así fue Ganó Por la mínima diferencia Le costó muchísimo el partido Le costó muchísimo Más allá de algunos Unos regalos Por ejemplo este Del inicio del partido A los 12 minutos Y que para mí El 9 que tendría que haber jugado Todo este torneo De la Copa de la Liga Lucas Martínez Ponía a Central en ventaja 1 a 0 Tras el error de Pombo El capitán Que después se fue expulsado Central comenzaba ganando 1 a 0 Y parecía que Se iba a hacer todo Un poco más sencillo Y después se complicó Se complicó Porque Arsenal Va a llegar el empate También En el primer tiempo Porque Central jugó de visitante Se complicó Porque si era en el gigante Esto se resolvía antes Con Juan y Cavallaro Un ex San Lorenzo Unión Este es el chico Jugaba en gimnasia también Este es el de unión Este es el de unión No hay más jugadores Este pibe No Este pibe tiene 60 años ¿Cuántos años tiene 60 años? No, no es grande Jugó en San Lorenzo En varios equipos Y bueno Empataba el partido Un partido En donde Comar tuvo que jugar de 4 Porque Damián Martínez No estuvo por quinta amarilla Donde Sández Se tuvo que meter a la saga Y después llegaba esto Merlos dice Que la mano Estaba detrás Del cuerpo Que fue Sin intención No, estaba detrás del cuerpo Sí Buen dirigente Muy buen presidente Tiene Central Sí, señor Una mano Notoria Notoria que Inclusive Ni se chequeó con el bar Ni se chequeó con el bar Y antes de terminar El primer tiempo Esto fue clave O'Connor Uno de los mejores jugadores Junto A El mejor jugador Que hoy por hoy Tiene Y yo creo Ya a esta altura El fútbol argentino No solamente Central Estamos hablando De Hamilton Campas Si Campas No es el mejor Del fútbol argentino Dígame Quien Está un escalón Por arriba Del colombiano Hamilton Campas De la Cruz Sí Ah, más o menos Sí Este chico Tiene dos grandes razones Para ser el mejor Alterna Sí Alterna Campas Últimamente Viene siendo muy parejo Encima ahora está En la estación Que más le conviene ¿No? No, esta jugada Esta es fundamental Mire, mire Mire el gesto Codazo No, no, no Mire, mire, mire Y Malcorra Que 10 en la actuación No jugó bien Malcorra Bien echado No Acá si se tira el pibe Es penal Sí, Luca Martínez A mí me sorprenden Dos cosas Con el árbitro a favor No le cobran un penal Le expulsan un jugador Al contrario Central Después hubo un penal Para Central Gana por la mínima No, el otro Central gana por la mínima Frente a un equipo descendido Yo entiendo que Fue todo positivo De cara a lo que Consiguió con el resultado De visitante Ahora Desde el juego Hay mucho que corregir Sí, sí Muchísimo No importa nada Hoy, ¿no? No, no, no Coincido Igual Central juega el domingo Y no juega en el gigante Coincido, hermano ¿Hubo algún equipo peor Que Central de visitante? No sé Me parece que no Dos victorias en todo el año Me parece que no hubo Lo que pasa es que No hubo ninguno Hay que darle el mérito De que no hubo Ninguno mejor de local Eso es otra realidad Ahora De local Arsenal 28 partidos invictos Es el único equipo 28 Hay cosas que Racing A lo mejor El cerro No perdona, ¿no? Digo, pensando en lo que viene Hay muchas cosas para corregir Entiendo que es alentador Que es muy bueno Para Central esto Así quedó La Copa de la Liga En estos cuartos de final Central frente a Racing River frente a Belgrano Por la misma zona Y por la otra zona Huracán Platense Y Godoy Cruz Banfield Qué mal barajado esto Fíjese Los cuatro de un lado Y los cuatro del otro Central River Racing Y del otro lado, mire Platense Banfield Godoy Cruz Ojo que Godoy Cruz Es más que Belgrano Y no sé si no es más que Racing No, no te hablo No te hablo de lo futbolístico Sino de la importancia De las instituciones Ah, bueno Sí, sí, sí Ahora Luis, vos fijate Que Central está a tres partidos De ser campeón Sí E incluso lo puede Con tres empates Con tres empates Y no juega en el mundo local Ojo con eso Está bien Pero va a haber público visitante El partido va a ser el domingo 3 de diciembre En Salta Esto está confirmado Y el horario Va a ser o 21 O 21 a 30 ¿Eso es el Marti Arena? Exactamente Exactamente El estadio Chiquito De Salta 20.000 personas Chiquito Entran en la capacidad Del estadio Se van a dividir Obviamente Mitad para Para cada equipo 1.165 Espectadores Kilómetros Tendrá que hacer Ahora, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? O sea, la gente de Racing Va a ir por Paraguay Y entrar por Bolivia O van a ir todos Por la misma ruta Ah, y me mató En la logística Ah, y me mató En la logística La que se va a armar Por la ruta Ya pasó esto Entre Central y Racing Fueron a Salta Y no hubo ningún inconveniente Copa Argentina Copa Argentina Donde Central le gana Con gol de Marco Ruben 1 a 0 ¿Hay bronca con Racing? Central y Racing Y no se llevan del todo Central se le va bien Con Chacarita nomás A ver, yo creo que No, no, con San Lorenzo Eran amigos Lo que dice Román Es cierto Central no ha jugado bien Frente a Arsenal En el último cotejo Pero es verdad Que también Este tipo de equipos Este tipo de partidos A Miguel Ángel Ruso Le sientan mejor que otros ¿Por qué? Porque Racing Con Grassini y Videla Está muchísimo mejor De tres cuartos Hacia adelante Es verdad Que como dice Román Que Racing No te va a perdonar una Porque Juanfer Quinteros Está muy bien Porque Auche Ha vuelto a la titularidad Y yo creo que Tiene un gran equipo Racing de tres cuartos Hacia adelante Ve que entró En el segundo tiempo Bien digo Y con Videla Van a marchar Estoy hablando De los futbolistas Y yo también Videla es muy exigente Escúcheme Es el pantaso Lo que usted está diciendo Yo lo quiero pisar Con el auto Videla es muy exigente Escúcheme Central lo va a esperar Yo calculo que Miguel Ángel Russo Va a preparar Una táctica similar A la que preparó Frente a River ¿Va a jugar Santes? En donde le va a dar la pelota ¿Va a jugar Santes? Hay que ver Como responde Quintana No, no, no Si no juega Quintana Juega Comán Si vuelve Martínez Yo le hablo de tres Hoy por hoy El titular es Coyote Rodríguez Pierde Central ¿Por un jugador? Si pico libre Por el lado del Coyote Y Racing no te perdona Tendrá que analizar Miguel Ángel Russo Por eso va a tener Todos estos días Racing no te perdona Arsenal te puede perdonar Porque este muchacho El objetivo principal de Russo Es tratar De recuperar a Carlos Quintana En la sala central Junto a Facundo Mayo Va a volver Damián Martínez A marcar punta por derecha Comán va a estar Por si Quintana no llega Y Santes ¿Malcorra va a jugar O todavía no puede No vuelve? O si Malcorra estuvo jugando Malcorra estuvo jugando O sea Es uno de los mejores Que tiene Central De tres cuartos hacia adelante Ah, porque no lo vi El otro día mucho En cancha de Arsenal Pero es uno de los jugadores Más pensantes del fútbol argentino ¿El partido anterior Con quién fue? ¿El partido anterior Frente a River? ¿Jugó? Sí, un rato ¿Cómo que no va a jugar Malcorra? Es el hombre más desequilibrante De tres cuartos hacia adelante El que mejor entiende el fútbol Mentira Campás es mejor Está bien Bueno Pero Campás es más joven Y juega en otra posición Pero A ver El fútbol Pasa por los pies De Malcorra en Central ¿O me lo van a negar? Y ahora también De O'Connor Y O'Connor también Obviamente Que es una muy buena proyección Y es una realidad Lo de Tomás O'Connor Entonces el otro día Estaba pobre Con un problema intestinal Estuvo devolviendo Y jugó igual El pibio Y jugó bien No, sí, sí Sí, sí Hay que ver Qué es lo que decide Miguel Ángel Russo En la mitad de la cancha Si va a jugar con Ortizio O'Connor Como doble 5 Si vuelve Toledo En ese 5 Combativo Hay que ver Yo le digo la verdad Porque el otro día Lo vera Frente Arsenal Estuvo en cancha Pero no apareció Está flojo Lo vera Sí Pero Viene de un desgarro Y vos está volviendo Sí, sí Bueno Vamos a la pausa Después hablamos de Ñuls Sí, por supuesto Bien Nos vamos a la pausa Nos vamos a la pausa Tenés un taxi Tenés un remis Un transporte escolar Te piden un papel No lo tenés Y ahora tengo que ir A hacer cola En servicios públicos A hacer el papelito No No, querido mío No Mirá, te vas Y tu saingó 1970 Está Rubéncito Monna Está recibido De gestor Estudió gestoría No hay otro Que son truchos No, no Rubén Monna no Tiene matrícula De gestoría Yo conozco otro Que es trucho Pero Rubén no Entonces vas Y tu saingó 1970 Le decís Rubén tengo que hacerle Este trámite Listo Hace el trámite Vas a buscar el papel Y te vas a trabajar Tranquilo Gestoría Rubén Monna Y tu saingó 1970 A la vuelta Hablamos de Ñuls Después Romancito Nos va a hablar De las elecciones En Boca De los problemas Del fútbol argentino El señor Román Sabe lo que trae Pequeña pausa Gimnasio Suda Equipamiento de última generación Vestuarios Amplias duchas Y casilleros Si no arriesgas No ganas Gimnasio Suda España 1545 Rosario Descubrí el polirruro Más grande de Argentina Vení al Palacio De la oportunidad Lubricantes Total Productos de todas las marcas Nacionales e importados Atención personalizada Asesoramiento Lubricantes Total San Martín 5031 Ya se lanzó La octava edición Del Super Bingo del Pescador Super recargados 42 lanchas Listas para navegar Sorteos diarios Quincenales Y mensuales Sorteo final 9 de diciembre ¿Dónde? En Puerto Gaboto Santa Fe Programa Integral de Seguridad Modernizamos y unificamos El sistema de 9-11 Para brindar un mejor servicio Si estás en presencia De conductas sospechosas Alarmas Disparos Pedidos de auxilio Situaciones de violencia de género O cualquier hecho delictivo Llama al 9-11 La central de emergencias 9-11 Es un servicio gratuito Que centraliza Todo tipo de emergencias Atención Las llamadas al 9-11 Para hacer bromas O denuncias falsas Están penadas por la ley Tu denuncia Es muy importante Entre todos Nos cuidamos Llama al 9-11 Provincia de Santa Fe Expreso Limpala Buenos Aires Rosario Ruta 21 Kilómetro 287 y medio En Alvear Info Arroba Limpala Punto com 0341 13 17 7 8 76 7 8 7 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 8 8 8 8 Pasco Hogar Sanitario Basar Pesca Pintura Calidad Y precio Pasco 5545 De 8 30 A 13 Y de 16 A 20 Domingos Y feriados De 9 A 13 Whatsapp 341 6 139 717 Panadería Y confitería Medio Oriente Masas Tortas Productos Artesanales Patas De Ternera Y cerdo Estamos en 3 De febrero 263 Y Café Rata 566 Panadería Y confitería Medio Oriente La Quinta Pata Patas de ternera Y cerdo Horneadas artesanalmente La Quinta Pata Pedidos 341 3622 094 Web LaQuinta Patita Punto Com.ar Fono Taxi Nuevo Número 426.000 Líneas rotativas Además El de siempre 482 2222 Fono Taxi 426.000 Bien Nos vamos a hablar de Nuevo Le vamos a dar la información de Nuevo La gente de Florería Susi San Martín Y Olegario Si tenés una reunión Un aniversario Y claro Viste Vos haces A ver Que se ocupís 20 años De casado De pareja Y bueno Hacés una reunión Pero Tenés que llamar a la Susi A la florería Le decís Mirá Mandame un ramo de rosas La más linda que tengan Para mi esposa Entonces en el medio de la reunión Llega la gente de Susi Con un ramo espectacular Florería Susi Olegario Coronas tienen También tenemos Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No le pregunto Hay de todo ¿Quiere corona? También tenemos para Ponemos una corona de la Susi Bueno, a ver Hablamos Qué difícil el pie Con este pie necesitaría de esto Claro, difícil arrancar con el pie Que me tiraste Necesitáis de oxígeno Bueno Y usted preguntó Si tiene corona ¿Cómo no va a tener corona? ¿Qué quiere? ¿Qué va a comprar? ¿Una corona en una farmacia? ¿En la florería? ¿Dónde la va a comprar? Yo compro en el kiosco Escuchamos Sí, en el kiosco Dame una corona Jate Tal vez que la florería Susi Olegario y San Martín Las mejores coronas de Rosario Bueno Ganó New Wales Se sacó esa mufa Que tenía de local Desde Desde el partido con Blooming Que no ganaba 3 a 0 En el Coloso del Parque A San Lorenzo le hizo 3 Fue el último 3 a 0 de New Wales La realidad es que De poco sirven estos 3 puntos Claro Después del torneo que viene Cuando termine Vamos a ver si estos 3 puntos Eran importantes o no Porque viste como es el tema De la pelea por los descensos La verdad Ha sido un torneo Que había arrancado Siendo quizás un poquito Más prometedor Para New Wales Por el tema de la copa Porque se le daban los resultados Porque ligaba En el certamen internacional Cosa que en el torneo local No pasaba Y cuando quedó fuera de la copa Yo creo que Se da el clásico Se da la derrota del clásico Y ahí ya Jensen Se terminó quedando sin brújula Empezó a perder el equipo No le encontró la vuelta Creo que Es gran responsable De este presente de New Wales El entrenador No tengo ninguna duda Que ha elegido algunos Que claramente No son mejores Que los que estaban afuera Y eso es lo que Lo terminó dejando Sin trabajo Se termina el contrato A fin de año Y no va a continuar New Wales Mientras tanto Sigue buscando entrenador Más allá De lo que fue El partido de ayer Donde el equipo Ha rendido Donde creo que Si hay que rescatar Algunas cosas La actitud del uruguayo De Méndez La actitud La fuerza La entrega De Velázquez Panchito González Y su recuperación Creo que es también Algo para destacar Y después Bueno El equipo No jugó bien Hasta que se abrió el partido Pero La realidad Es que ha enfrentado A un muleto De defensa y justicia Un equipo que No tenía ningún titular De nombre conocido Por ahí lo veíamos A Prato Pero Prato en este equipo No juega Después en el segundo tiempo Entró Ubita Fernández Pero ya No gravitaba No hizo absolutamente nada Defensa Está pensando En otra competencia Y jugó Este certamen Quizás ya Pensando en otra cosa Bueno Lo importante Les decía Creo que La actuación De Panchito González Es para destacar Mascherano Está analizando seriamente Si lo convoca El sub-23 Es un jugador Que Ha prometido mucho Y que en sus mejores momentos Se ha lesionado feo ¿No? Cuando Cuando levantó En aquel Torneo Donde venía abajo Jugó dos o tres partidos Muy bien Parecía que levantaba Que no lo paraba más Y se rompió la rodilla Lamentablemente Después le volvió a pasar Cuando se recuperó Hizo pretemporadas Pero no había vuelto Como volvió ahora La vuelta de Panchito González Es realmente Llamativa Por lo bien Que volvió De una nueva lesión Una lesión importante Que generalmente Cuesta mucho Recuperarse Y Panchito volvió Y está Creo yo En su mejor momento Desde que está Jugando con la camiseta De Neurus Tendrá el técnico Que venga Jugadores para recuperar Se está hablando Un montón Con respecto a los jugadores Que todos van pidiendo Pero me dicen Que hay un factor común Entre todos los entrenadores Con los cuales La dirigencia se ha reunido Todos quieren un 9 Todos quieren un 9 Será cuestión De que la dirigencia Empiece a buscar Guiñazú no va a continuar A Guiñazú le pedís Que te traiga un 9 Y te traiga un pomelo Como dijeron En un momento Pero La realidad es que Alguien va a tener que venir Con Recalde No está cubierto el puesto Pero vos conociste Un entrenador Primero Primero Si Si Yo creo que ya Hay algunos nombres La lista Enorme Era más larga Que la de Papá Noel La que tenía Storre Comenzó la danza Se achicó Se achicó Yo creo que ya Va quedando Entre 3 o 4 nombres Yo si voy a descartar A Martín Palermo Más allá De que Se está hablando De que si no llega A ganar Ibarra en Boca Que lo tiene como candidato A director técnico A Martín Palermo Bueno Si no gana O sigue en Platense O se va a terminar yendo Ha logrado Que Platense Pase a la siguiente fase De esta Copa de la Liga Lo agarró En una situación deplorable Y no había ido En una situación de descenso Se fue Renunció Palermo Y después Lo dijeron No lo convencieron Y a partir de ahí Y levantó Levantó No es mal entrenador Palermo No es mal entrenador No Pero bueno Es una apuesta fuerte Ariel Michalous ¿Cómo es? Michalous Michalous Ariel Michalous Es un nombre Que me mencionabas Que aparece En esa nómina De personas Para hacerse cargo Del fútbol Yo No sé si Justamente Para esa posición Porque Ariel Michalous Cumple otra función ¿No? Él está en el área De scouting Acá estuvo trabajando En el área de captación Lo había hecho muy bien Después se terminó yendo Cuando se dio El cambio de dirigencias Pero bueno La realidad es que puede llegar A sumarse Hay que ver Desde qué punto Tema técnico Te decía Descartado lo de Palermo Apareció el nombre De Soso ¿Ah? Estuvo viendo El partido de News Mariano Soso Que vaya a vender Ropa La calle San Luis Bueno Había agarrado Melgar El lugar que había dejado Lavallén Que le fue mal Lo dejó clasificado A la Libertadores Soso Melgar Se fue hace una semana Exactamente El martes pasado Presentó la renuncia Está sonando fuerte Para dirigir Alianza Lima Para no Para cerrar Va a respeto Alianza Lima Todavía no contrató A nadie Alianza Lima Alianza Lima Lo quiere A respeto Y lo quiere también A uno de los técnicos Que está sonando En News Estamos hablando De La Riera La Riera Y el traductor Porque también sonó Sí Pero no va ¿No va? No va La Riera por ahora Es el que más fuerte está Está un pasito Por delante de todos Le había ido bien En Uruguay En agosto En Peñarol Perdón Se hizo cargo De Alianza Lima Se va de Alianza Lima Duró muy poco En Alianza Lima No consiguió El tricampeonato Entonces Terminó dando Un paso al costado Estuvo dirigiendo En Paraguay Dirigió en Arabia Saudita En Uruguay Estuvo en Godoy Cruz Acá en Argentina Así que Es uno de los Entrenadores que suena Es el que más fuerte aparece Yo le digo Astoré Haga una cosa Llámelo a Pablo Pérez Váyase a tomar un café Dígale Pablo Vos ya no podés jugar Hacete cargo del equipo Los muchachos te conocen Te van a respetar Yo haría eso Esto no es una cuestión De respeto Bueno Pero Yo haría eso O sea Hasta un periodo De transición Pablo Pérez No sé siquiera Si tiene el curso De técnico hecho No importa Con todo lo que sabe De fútbol Ni Maradona tenía el curso Pero Diego era Diego Bueno Pero Diego tiene carnet Claro ¿Carnet de qué? De conducir No, no Tiene carnet de Maradona De hacer lo que quisiera Con el fútbol El fútbol De hacer lo que quisiera Una victoria Este no me disgusta Una derrota Y dos empates Se salvó Porque Colón Perdió Y porque perdió Gimnasia Entonces Si sumaban Iban a desempate Con los otros Porque quedó un punto arriba De los dos Que van a jugar El desempate Así que Se fue Saba Ya tiene vía libre La dirigencia Para negociar con él Se están reuniendo Por ahora Con algunos entrenadores Se están viendo Las carpetas Pero todavía No hay una decisión tomada Hay que esperar Yo creo que no va a pasar Mucho tiempo Para que se termine Oficializando ¿Cuándo empieza El próximo turno? ¿En febrero? Febrero O sea que tiene dos meses De acá en más Es poco Se está olvidando De un nombre usted ¿De quién? No, es Alfredo ¿Alfredo? Alfredo Pero es el El hombre ¿Alfredo Leuco? No, no, no Berti Ah, Berti Es del gusto Es del gusto Del presidente No me lo nieguen Porque es del gusto Del presidente Sí, pero Antes Antes de que agarre Independiente Rivadavia También era del gusto Del presidente Pero no lo trajo Porque Lo iba a traer Es más Iba a ser técnico De News Pero cuando Berti Vio en las redes sociales Como el repudio Que había Ante su posible llegada Tuvo que tirar todo Para atrás Y ahora pasa lo mismo No va a tener espalda No, es que no tiene espalda Berti Chocó la Ferrari Te va a 12 puntos Bueno ¿Podemos ir a la pausa? Que el señor Elías Román Mire cómo está Desesperado Se le va a dormir el brazo Si se le va a dormir Mira lo que ha hecho No lo salude Que se pone nervioso No se ponga nervioso Está nervioso Nos vamos a la pausa Después el señor Bertuzzi Nos cuenta De las elecciones de Boca De la derrota de Argentina Contra Alemania Y no sé qué otra cosita Jollería industrial De Marcelo Bertuzzi Venta de medallas deportivas Y religiosas Por mayor y menor Envíos a todo el país Maipú 1036 Local 6 341-641-4283 Frigorífico Marc Llegó a tu ciudad Con todas sus marcas Pollos Coqui Don Domingo Y Granja San Pedro Pollo entero Trozado Y los nuevos productos Rebozados Marc Encontralos en nuestras 10 direcciones En Rosario San Martín 6.449 Uriburu 1919 27 de febrero 3.642 Mendoza 7.682 Huilde 785 Juan José Paso 6.148 Y Baigorria 1.751 También estamos En Villa Gobernador Galvez San Martín 2.422 En Granadero Baigorria Avenida San Martín 2.393 Y ahora En la localidad De San Lorenzo Avenida Presidente Perón 2.767 Frigo Marc Frigo Marc Todoparaglasador.com Productos tradicionales Para la cocina De campo y glasador Comprá sin moverte De tu casa En www.todoparaglasador.com Envíos a domicilio A todo el país Todoparaglasador.com Amamos Lo que hacemos Gestoría Rubén Monna Trámites automotor En general Taxis Remises Escolares Más de 30 años De trayectoria Gestoría Rubén Monna Y tu saingón 1970 341 5196 680 Ezequiel y hermanos El mejor pollo A la leña De la ciudad Llega el fin de semana Y no querés cocinar No lo pienses más 341 26 22 010 Con el 25º Megasorteo Festejas con nosotros Cumplimos 25 años Y multiplicamos ganadores Más de 300 millones En premios Electrodomésticos Motos Autos Viajes Casas Dos departamentos En Rosario Un departamento En Villa Carlos Paz Bingo Megasorteo Edición 25 Se viene Con megachances De ganar www.bingomegasorteo.com.ar A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Friends Restobar 25 años de prestigio Un lugar para regresar Friends San Martín y Centeno Gimnasio Suda Equipamiento de última generación Vestuarios Amplias Duchas Y casilleros Si no arriesgas No ganás Gimnasio Suda España 1545 Rosario Tenés que pedir un taxi 2, 3 de la matina No te hagas problema Llamás al 426.000 426.000 426.000 Fono Taxi Rosario La mejor empresa de taxi De todo Rosario Y sino Al viejo y querido 482-2222 También nos podés llamar Por WhatsApp Al WhatsApp de Fono 3414-82-2222 Fono Taxi Rosario La mejor empresa de taxi De toda la ciudad Y si tenés que A ver Pero ya es No sé Vino espumante Vino fino Champagne Bebida espirituosa Whisky Delicatesen Las tenés todas donde Mi querido Fíjese Ahí le mostramos Carcani San Martín y Centeno De mi querido amigo Maxi Miranda Enfrente de nuestro bar Por excelencia De Friends Nosotros vamos De Friends A comer Y en Carcani Vamos y elegimos Alguna bebida Para los chicos Tenés de todo Carcani San Martín Esquina Centeno Señor Román Laureano Bertuzzi ¿Qué me va a contar? Bueno Le voy a contar Que hace unos días Hubo una votación Tapia y compañía La AFA Llamó a los clubes A que vengan a decidir A ver si se abrían Las cuestiones estatutarias Las cuestiones legales La cuestión de la ampliación De lo que tiene que ver Con la reglamentación De asociaciones civiles Sin fines de lucros A sociedades anónimas deportivas ¿Qué hizo? Llamó a los clubes a votar Eran 46 quienes tenían que hacerlo El tomate ¿Cómo? 46 y el tomate 45 han votado Negativo En la apropiación De la SAT ¿No es cierto? A lo que es La Asociación del Futuro Argentino De los 46 45 votaron en negativo Le han dicho que no A las sociedades anónimas deportivas Y uno Que no votó Que no fue Que es el club atlético Talleres de Córdoba El club Talleres de Córdoba Es como una especie De Sociedad anónima En formación Si se lo quiere O media encubierta Como lo quieran llamar Como lo quieran poner Sobre la mesa Bueno No fue No se presentó Por lo tanto Por supuesto No votó Y es una manera también ¿No? De mostrarse en contra Ahora yo me pregunto ¿Qué va a pasar con Talleres? ¿Por qué? Yo no le aplicaría Ninguna sancion Si lo van a perseguir O no como equipo Por haber votado en contra Fue el único No votó No votó directamente ¿Sabés lo que pasa? Si vos vas a presentar Y le votás en contra De lo que Tapia quiere En el asunto que sea Te hace la cruz Pero Pero no fuiste No votar Es también en un mensaje Decir estoy en contra ¿Sabés lo que tienen que hacer Con Talleres directamente? No tomar represalia Simplemente investigar De dónde viene la plata De fácil Pero eso excede Pato A la Asociación del Fútbol Argentino Estamos hablando de la AFA No estamos hablando Ni de la justicia Ni del presidente de la nación Pero está todo bien hecho Sí, bueno Pero por las dudas No es alguna patita Si vos te terminás dando cuenta Que está bien Los jugadores de Talleres Van a México En México hay otro club Que también es el mismo Se los compra solo Entonces vos le vas a investigar Los números Si van a dar bien Si están bien hechas Las ventas Ahora Se habla de que Talleres Es un club modelo Que tiene la cosa muy bien Talleres no tiene cancha propia Talleres no tiene No, tiene ¿Cómo no va a tener cancha? Bueno, pero no la utiliza Utiliza la cancha de Córdoba La cancha municipal Entonces es fácil Cuando vos no tenés Que mantener a lo mejor Un estadio Cuando no tenés Que poner a lo mejor Solamente el predio A disposición Digo, es otra cosa No es lo mismo Mantener el coloso Marcelo Bielsa El gigante de Arroyito Que le faltan luces Que hay que poner un palo Que hay que poner Medio millón de dólares Que hay que arreglar Los baños Entonces digo No es lo mismo Tener que no tener estadio A diferencia de Los demás clubes Del fútbol argentino Ahora Si no me equivoco Ellos Y si se te acuerda De Santiago del Estero Los demás tienen Todos cancha No sé si se me está Olvidando alguno Pero los demás Juegan todos en su cancha Belgrano ascendió Y juega en su cancha Por ejemplo No sé qué va a pasar Con Independiente Rivalaria de Mendoza No sé qué va a pasar Si Vila quiere Arma el Monumental de Luña Bueno No sé qué va a pasar Con eso En otro orden de cosas Sí El 2 de diciembre Iba a haber elecciones En Boca Están suspendidas Por ahora Hay aparentemente Irregularidades En la adquisición De los socios Activos Que Boca Tenía como adherente ¿Qué pasa? Vos en Boca Tenés socios Adherentes Cuando vos cumplís Los 10 años Te hacen socio activo Ese socio activo Está habilitado Para votar Había 98.000 socios Activos Habilitados para votar Y lo que se está Reclamando Del lado de Mauricio Macri Que es la oposición Junto a Andrés Ibarra En Boca Que no han cumplido El tiempo Y se han obviado Algunas cuestiones Estatutarias Y ha dicho Macri En Tenet Sport En la casa De los amigos Digamos Donde Él puede hablar Y nadie le repregunta Que había que ver Qué pasaba con esos socios Si lo sacan Votamos el domingo 13.000 Si Si lo sacan Dijo Votamos el domingo Ahora yo Yo entendí esa frase Como Si lo sacan Votamos Pero que El que lleva La rienda No es la justicia Es él Es lo que se viene Román ¿Quién es el que Si lo sacan Votamos Pero cómo vos tenés El poder Siendo Románcito Acordate lo que yo te digo Vos todavía Oposición Cómo podés tener El poder vos Siendo oposición De cuándo se vota o no Vos sos muy joven Son cuestiones a analizar Analicemos el discurso Analicemos qué y cómo Sobre todo Es lo que se viene Es lo que se viene Gobernar por decretos Compre potencia Se viene la forestal Desgraciadamente En nuestro querido país Se viene la forestal ¿Eh? Yo creo que la gente de Boca Se viene el capanga Con el rebenque Neike Neike Y si no te gusta Neike Yo creo que la gente de Boca Es más El amor que tiene Por Riquelme Y creo que se da cuenta Seguro Las últimas elecciones En Boca Riquelme ganó Por afano Y vos volvés a ganar Por afano Y ahora Hay un montón de cuestiones Porque claro No solamente Es una cuestión De los socios Si le manejan A selección Si le ponen el día Sino también Todo el aparato Porque recordemos Que los diarios digitales Más importantes ¿Qué sé yo? Olete y Seespor Todos Todos esos están Están todos con el gato A favor de De lo que es Están todos con el gato Y son todos de la corporación O vos lo escuchaste Una vez a Clarín Hablar mal de Macri No Un tipo que Volatilizó 45 mil millones de dólares Con los amigos Entre ellos Clarín Y Clarín Tiene todos los medios Escuchen las dos campanas Aquellos que son hinchas de Boca Los canales oficiales Van a hablar de un lado Los que no son oficiales Búsquenlo Pueden estar en internet En programas de YouTube Ahí puede a lo mejor Ver lo que hace La gestión de Román Riquel Última pausa Ya venimos Fono Taxi Nuevo número 426 mil Líneas rotativas Además El de siempre 482-2222 Fono Taxi 426 mil Descubrí el polirruro Más grande de Argentina Vení Al Palacio de la Oportunidad Ferretería Pasco Hogar Sanitario Bazar Pesca Pintura Calidad Y Precio Pasco 5.545 De 8.30 a 13 Y de 16 a 20 Domingos y feriados De 9 a 13 Whatsapp 341-6 139-717 Lubricantes Total Productos de todas las marcas Nacionales e importados Atención personalizada Asesoramiento Lubricantes Total San Martín 5.031 La Quinta Pata Patas de ternera y cerdo Horneadas artesanalmente La Quinta Pata Pedidos 341-3622-094 Web LaQuintaPatita.com.ar Ya se lanzó la octava edición del Super Bingo del Pescador Super Recargados 42 lanchas listas para navegar Sorteos diarios Quincenales y mensuales Sorteo final 9 de diciembre ¿Dónde? En Puerto Gaboto, Santa Fe Panadería y Confitería Medio Oriente Masas, tortas, productos artesanales Patas de ternera y cerdo Estamos en 3 de febrero 263 Y Cacerata 566 Panadería y Confitería Medio Oriente Por Chile La última de Rosario Central Bueno, el objetivo de Miguel Ángel Ruso Es tratar de poner a punto a Carlos Quintana Para que llegue al partido del domingo Frente a Racing por los cuartos de final de la Copa de la Liga Después vamos a ver cómo termina conformando el once Que va a salir a la cancha Pero es lo más importante En la semana Atentos porque va a estar ¿Cuándo se van a empezar a vender las entradas? ¿Cuánta va a ser la capacidad del estadio? 20.000 personas Si va a ser en Salta 10.000 o menos Para Rosario Central Vamos a ver Digamos Hay que estar atentos Para ver cuándo salen a la venta las entradas Y cuándo se designa el horario Que uno prevé que va a ser 21 a 30 Bien La última, Jules Bueno, de vacaciones el plantel Pocos siguen trabajando Sordo es uno de ellos Buscando recuperarse de esa lesión que sufrió Y que lo marginó en los últimos partidos Hay que ver qué pasa con Bangioni Y Pablo Pérez Situaciones similares El técnico que venga seguramente decidirá Pablo Pérez dijo que lo va a pensar En estas vacaciones Y después cuando vuelva Tiene intenciones de hacer la pretemporada Pero hay que ver si cambia de opinión Sobre la marcha Lo mismo para Bangioni Hay que ver si el técnico que venga Decide tenerlo en cuenta Bangioni obviamente Está como para jugar un poquito más Así que hay que ver qué pasa Y ver qué pasa por último Con los que trajo Viñasú ahora Atentos porque Atentos con eso Puede haber algunos que le den salida Bien Hermelinda Un beso grandote Pilarcita Un beso grande Hoy te los mando yo ¿Usted? El viernes 5 de la tarde En el Coloso Marcelo Bielsa Acá en Rosario Va a jugar Colón y Gimnasia Para ver quién Pierde la categoría Y quién se queda un año más En primera división Laguita que se van a hacer los trapitos 5, 6, Lucas 7, 8, 10 según Un saludo para Pilar Y para mí a Hermelinda Se van a hacer la plata ¿Te acordás el partido de Banfield Y los cordobeses? Bueno El viernes Fortuna Si te gustó Contale a tus amigos Y si no te gustó Miralo de vuelta el martes Por ahí te gusta Vamos Recuerdos de Vita Campeón Chau Hasta el martes Intransferibles Periodismo sin opción de compra Con Ariel Porcille Coco Paradiso Román Bertucci Producción general Elías Román Francisco Sena Y Leandro Latuca Conducción Luis El Pato Rampa Intransferibles Periodismo Sin opción de compra Friends San Martín Y Centeno Joyería industrial De Marcelo Bertuzzi Con el vigésimo quinto Megasorteo Festejás con nosotros Lubricantes Total San Martín 5031 Gestoría Rubén Monna Halt Seguridad Gimnasio Suda Ya se lanzó La octava edición Del Super Bingo Del Pescador Super Recargados Expreso El Impala Seguro Y Confiable Todo para el Asador Punto Com Amamos Lo que hacemos Ferretería Pasco La Quinta Pata Panadería Y Concitería Medio Oriente Frigorífico Mark Fono Taxi